A diferencia de la Presidenta, yo toco con Iván Boshallero, que representa el norte de Chile. Tapuana y Tapuacoñi. Para no olvidar, hace un tiempo jóvenes, cansados de ver a sus familias explotadas por un sistema que solo favorece a un puñado, hartos de observar cómo el Estado maltrata y criminaliza a los grupos históricamente excluidos, reprimidos y estigmatizados, nos dieron la oportunidad de estar hoy aquí, cambiando la historia de este país. A pesar de esto, este gobierno persiste en los métodos de colonización, militarizando el Gualmapu. Es por eso que hacemos el llamado a la Mesa, al pronunciamiento de este órgano respecto a la Ley de Terminación de los Pueblos y en contra del Estado de Emergencia Constitucional y la Militariación del Gualmapu. Los Diaguitas conocemos la lucha histórica como nación ancestral para no seguir siendo considerado especie de museo extinto. A pesar de nuestra diversidad, mantuvimos la cosmovisión, escondido y mal visto entre las quebradas, siendo albaceas de una cultura que resistió a la asimilación y el despojo. Mi pueblo, a pesar de su reconocimiento que no incluyó territorio, y hoy cercenan antojadizamente poniendo límites sin entender la distribución, ni mucho menos reconociendo a las organizaciones tradicionales en su forma de ver la vida como ser parte y no propietario de nuestra tan amada Pachamama. Nos han conferido el mandato para defenderla incluso por sobre nuestra existencia, llamando a un cambio de paradigma del sistema para que pongan el centro de la naturaleza y sus diferentes sistemas ecológicos, otorgándole derechos con los cuales defenderlas. Es por lo anterior que es aún más urgente perseverar en la lucha por el agua como un derecho humano para nuestros territorios que han recibido daños irreparables de empresas extractivistas que sólo ven floclor en la lucha por el recurso vital, que hoy se encuentra secuestrado por privilegiados, que lo han convertido en un recurso transable y sujeto a propiedades inescrupulosos, al costo de la destrucción, con el afán de enriquecerse. Mientras animales, ecosistemas y personas que el grupo históricamente excluido han conformado a la sequedad del desierto, que trajo el sistema neoliberal en la cual no han sumido tan doloroso proceso de asimilación. Estoy aquí luchando por el pueblo de Aguita, sea capaz de generar la participación para elaborar la distribución del poder de nuestros territorios y llevar a cabo nuestra libre determinación en torno a la plurinacionalidad que los pueblos de Chile nos hemos ganado en las calles afrontando con nuestros cuerpos la lucha de autodefensa de un sistema que fue creado sin brindarnos reconocimiento ni derechos como nación preexistente en el Estado actual. Hoy existen presos políticos por la gesta heroica de los pueblos de Chile, donde como pueblo exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de estos jóvenes que por su condición social nos fueron enviados a clases de ética. En este punto no puedo ni siquiera dejar de mencionar a Minay Fabiola Campillay, que es el ejemplo patente de la injusticia que se provoca con aquellas por ser mujer indígena y de origen humilde. He llegado acá siendo dueño de nada más que mi palabra y le he empeñado acá a Aguita por el compromiso con este proceso de descolonización de nuestra forma de entender el mundo, teniendo claro que nuestra inspiración y objetivos son avalados por nuestros ancestros, sabios y matriarcas que nos guían con relatos, vivencias y experiencias adquiridas por centenadas de generaciones que han poblado nuestros territorios, pensando comunitariamente que el buen vivir de los pueblos andinos, este es el giro que creemos necesario en este espacio, aferrado al ejemplo de amor, entendiéndose parte de la tierra y no propietario. Hoy tenemos la oportunidad en este espacio donde han actuado intereses lejanos nuestra conmovisión de ingerir en pro de aquello que los pueblos componen en este país llamado Chile, que han exigido y reclamado. Iniciamos un trabajo que busca desde nuestra mirada ancestral el buen vivir de nuestros pueblos andinos, para todos quienes lo habitamos, sin olvidar aquellas deudas que desde los inicios de la República se tiene con las naciones ancestrales. Nuestra sangre ha regado valles y cerros en diversas instancias que solo buscan la homogenización del país, no permitiendo la diferencia. Creo que es el mayor desafío al que nos enfrentamos como constituyentes, lograr que este nuevo pacto social sea capaz de reflejar y respetar nuestras diferencias y fortalecer la semenjanza. Nunca más sin los de Aguita, Jaiaya, Gastacacán, hermanos. Enseguida tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el señor Manuel.